Luciana Péquer, en la radio Macri Fernanda Germaniere que vivió un auto y una casa en La Plata Estaba en un departamento de Recoleta y se ve que había una recompensa de 500.000 pesos Parece que alguien hoy ha tenido un buen martes Menos Tomás, ¿no? Que ahora va a Troden Chicos, gracias por todo, esta es la canción para el final Y Luciana Péquer, que era ultra kirchnerista Estaba en Canal 7, en ATC, la TV pública Ahora es ultramacrista, o sea que yo tan loco no estaba, ¿no? ¿Vio usted? Que cosa curiosa, ¿no?